Televisión en movimiento. Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos una vez más a este subprograma de MDM Deportes. Hoy es martes de Alebrijes. Recuerden que hoy tenemos mucho que hablar precisamente del fin de semana que tuvieron un encuentro, pero bueno, más adelante se lo comentamos. Recuerden que yo soy Nayel Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nayel Ortiz. Un placer igual estar a tu lado, servidor Gustavo Gutiérrez. Más que listos para darle toda la información deportiva y en este caso, hoy martes, martes de Alebrijes de Oaxaca, donde bueno, pues este fin de semana, como ya comentan Nayel Ortiz, pues hubo actividad, ya inicia precisamente la Liga de Ascenso MX y bueno, pues gran resultado por parte de Alebrijes. Vamos a tener todo esto y también tenemos invitados en el estudio. Así es que no se despegue su televisión, pero ¿qué te parece si antes de arrancar con ese gran programa, Nayel, nos vamos con nuestro teléfono y nuestras redes sociales? Desde luego, Gustavo, el teléfono del estudio es el 205-6300. Háblenos, háganos alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, está completamente a su disposición. De igual forma, usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayel y MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación, donde quiera que usted se encuentre. Y bueno, antes de que usted ya se duerma, cualquier situación que llegue a pasar, pues bueno, lo invito a que también usted vea nuestra repetición, si no le dio tiempo de vernos en estos momentos, nos puede ver dos y media de la noche, y el siguiente día, bien tempranito, estamos a las 7 de la mañana con toda la información deportiva, Gustavo. No hay contexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes, así es que, pues el viernes en tu ausencia, Nayel, está con nosotros, Pablo Vázquez. Sí, Pablo, cómo no. Ha tenido una reunión muy importante, ustedes, precisamente para tu evento que tuviste el día de ayer, lunes. Así es, Gustavo, pero ya estamos nuevamente con toda la actitud. ¿Y qué te parece si vamos a ver las notas que sucedieron de este fin de semana? Vamos a ver las más importantes. Los guerreros de Oaxaca terminan ganando la serie de fin de semana ante los toros de Tijuana en el Parque Vasconcelos. Para el día viernes, treparon a la domita Fabio Castro por toros y Rudy Acosta por los bélicos. Realizando gran labor monticular, los dos abridores salieron del encuentro colgando solo roscas y lanzando por espacio de seis entradas cada uno. Ya con el juego en manos de los relevistas, los visitantes se fueron arriba en la pizarra con cuadrangular solitario de Adán Muñoz a disparos de Misael Valenzuela. Los locales respondieron en la baja de la octava entrada, con rally de cinco carreras, de las cuales solo una fue limpia. Con el marcador final de 5 a 1, al Alberto Flores adjudicó la victoria y Jason Urquides cargó con el descalabro. Para el segundo duelo de la serie, las cosas cambiaron en cuanto al ficheo abridor de los locales. Con dos hombres en base, Eduardo Arredondo le conectó cuadrangular en la parte alta del tercer capítulo a Sergio Valenzuela, quien terminó llevándose la derrota. Para el cierre de ese inning, los de casa descontaron con cuadrangular solitario de Eric Rodríguez. Tijuana hizo una más en la sexta, dos en la octava y tres en la novena, destacando el madero de Carlos Valencia, quien terminó produciendo cuatro carreras y aunque la tribu respondió en el último episodio, eso no fue suficiente. Con el score final de nueve carreras a tres, Toros de Tijuana emparejaba la serie. Para el domingo en el tercer juego, los guerreros de Oaxaca aseguraban el compromiso con pisar a final de trece carreras a ocho, en un encuentro en el que se conectaron seis cuadrangulares y 29 imparables entre los dos equipos. El pitcher ganador fue Manny Corpas, quien se quedó con récord de cinco ganados y tres derrotas y por su parte la tribu zapoteca llega a 47 victorias por 49 descalabros y se mantiene en la quinta posición de la zona sur a medio juego de Tabasco y a un juego de Puebla. Desde este martes, Guerrero se enfrenta a delfines de Ciudad del Carmen en serie de media semana en el Parque Resurgimiento. En lo que respecta a la información del atletismo, este domingo se corrió el medio maratón Guelaguetza 2015, evento incluido en el bloque deportivo Lunes del Cerro, que organiza la Asociación de Atletismo Oaxaqueño, así como también la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Este medio maratón contó con la participación de aproximadamente 800 corredores, quienes en punto de las ocho de la mañana iniciaron su recorrido saliendo de la Alameda de León, que brilló por su colorido y gran afluencia de los fanáticos. El primero en llegar a la meta después de una hora, ocho minutos y treinta y dos segundos fue el keniano David Kipto Kirby, quien conquistaba la categoría Máster Baronil. En la segunda posición llegó Hugo Alberto Fuentes y el tercer puesto fue para la Ir Cruz González. En la Máster Femenil, Claudia Juárez León detuvo el reloj en una hora, veintiún minutos y cuarenta y seis segundos. Laura Loreno Bautista e Isela Galindo se apodiraron de la segunda y tercera posición respectivamente. En la libre Baronil José Guadalupe de Jesús Puga, se llevó los honores al arribar a la meta después de una hora, ocho minutos y cuarenta y seis segundos. Edilberto Méndez y Joseph Bucil se quedaron con el segundo y tercer puesto. Karina Pérez Delgado, maratonista de Tlaxcala, quien representara a México en las Olimpiadas del 2012, se adjudicó el primer puesto con una hora, dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos. La oaxaqueña Luisa Peña Vázquez fue segunda y Marilu Jiménez Martínez tercera. Y regresando al Rey de los Deportes, la selección oaxaqueña de béisbol categoría 7-8 años se mantiene en actividad en el Nacional, que se está realizando en Matamoros, Tamaulipas. El pasado fin de semana, después de saber que estarían ubicados en el Grupo A, uno de los más difíciles, pues están acompañados del equipo azul de Tamaulipas, Baja California Sur B, Coahuila A y Tamaulipas Victoria, entraron en acción. Para el día sábado, Oaxaca comenzaba su participación contra Coahuila en el Parque Roberto Guerra, con gran actuación de Mario Bustillos, quien lanzó tres entradas y un tercio, ponchando a siete enemigos y permitiendo solo un hit. Ayudaba a la novena oaxaqueña para conseguir su primera victoria del torneo, con score final de cinco carreras por cero, luciendo a la ofensiva Alejandro Ruiz y Hugo Martínez, bateando de 3-3 y 4-2 respectivamente. Para el domingo, las cosas fueron diferentes en el Parque Roberto Guerra, puesto que Oaxaca enfrentaba a uno de los equipos locales y favoritos de este torneo. En un partido muy complicado para los pequeñines, Tamaulipas noqueó en cuatro entradas a los de la verde antequera. 15 carreras por cero terminó el segundo encuentro del Nacional de Béisbol categoría 7-8 años. Para la tercera jornada, Oaxaca descansó y este día se alista para enfrentar a Baja California Sur, en lo que hasta el momento ha sido un torneo de una victoria y una derrota para Oaxaca. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy, Gustavo, invitados de lujo. Muchísimas gracias, gracias a Mario Satanás Padilla, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, muchas gracias. José María Ramírez. Chema, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Un gusto, un gusto saludarte. Bienvenidos a este gran programa de MVM Deportes. Sí, la segunda temporada de Alegríges de Oaxaca. ¿Qué tal se escucha, eh? La segunda. Y iniciamos con ustedes en este año 2015. Y bueno, pues en la apertura de la Liga de Ascenso MX. Y hoy precisamente inicia lo que es la Copa MX. Me imagino que ustedes nerviosos. Tú recuperándote de una lesión y José María Ramírez, pues después de un tiempo ausente de las canchas, regresas una vez más. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo. Nayel. Gracias. Sí, en efecto. Y también, bueno, pues también la segunda temporada de Martes de Alegríges. Y nosotros con mucho gusto aquí recibiendo los invitados de lujo. Pero queremos saber cómo vas con tu recuperación. Bien, ha sido muy favorable. Hemos trabajado durante cinco meses muy fuerte. Me queda uno más para volver a las canchas. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Sí, claro. Ya después de cinco meses ya uno ya va saliendo poco a poco, afortunadamente, ya para incorporarte nuevamente al plantel. Sí, sí, te digo, un mes más y ya estamos de regreso en las canchas y portando nuestro granito de arena con el equipo. Qué bueno, qué gusto nos das. Gracias. Y tú también, afortunadamente, ya de regreso en casa. Ya, ya de regreso en casa y muy contento y dándole a China los entrenamientos para poder estar en condiciones el día que estamos requeridos. Claro que sí. A nosotros nos da mucho más gusto todavía de que Mario Padilla ya esté a un mes, a un mes precisamente de pisar las canchas, de ya demostrar una vez más sus actitudes. Y recordando precisamente un juego ante Pumas donde hoy precisamente se va a enfrentar al equipo de Pumas. ¿Es correcto? Sí, así fue. Lamentablemente fue en ese partido que hoy por la noche vamos a enfrentarnos contra ellos y esperemos sacar el resultado positivo. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, muy rápido. Es increíble. Pero bueno, pues la recuperación, pues ahí va al 100%, ¿verdad? Sí, también hemos llevado, lo hemos llevado poco a poco por ser recaída y bueno, esperemos pronto pase este mes para estar de regreso. Claro, qué bueno. Excelente. Y más que nada, esa confianza en casa, ¿no? Que con toda la afición alebrije que se dio cita, que se fue contenta con tres puntos. Sí, como no, siempre alienta, como tú dices, iniciando y ganando, siempre alienta la afición y les da más confianza a ustedes como equipo. Sí, sin duda. Siempre te da una confianza extra y una motivación extra para la afición arrancar con el pie derecho. Como debe ser. Y hoy les auguramos el mismo éxito, Gustavo. Es correcto, como tal cual debe ser, ¿no? Y hoy empieza también lo que es la Copa MX, ¿no? La primera llave ante el equipo de Pumas. Y para el 5 de agosto, pues van a regresar aquí, ¿no? De vuelta, cerramos la llave. Ok, José María Ramírez, ¿cómo te sientes después de estar ausente de las canchas y la oportunidad de pertenecer a un gran equipo alebrijes de Oaxaca? Ah, la verdad me siento muy bien, muy contento por la oportunidad que me está brindando esta gran institución. Sabemos los logros que ha tenido los últimos, el último año, los últimos dos años han sido de mucho éxito. Entonces, pertenece a esta gran institución, la verdad me llena de orgullo y espero el día que se presente la oportunidad, pues poder mostrarse al 100%. Excelente. De eso se trata, ¿no? Claro. De eso se trata. Oye, José María, ¿qué te parece si nos acompaña en nuestro primer corte? Después del corte continuamos platicando precisamente con nuestros invitados. Naye. Claro que sí, vamos y regresamos.